Si no, no podréis utilizarla Mira ahí tenemos la hoguera, veis Yo voy a cortar por ahí ya, voy a tirar Y ya tenemos esta hoguera aquí Y esta hoguera la voy a avivar Porque ya nos lleva al jefe Y mejor avivarla ya Yo paso de ir a humanidad Paso de ir en busca de los jefes con 5 frascos Vale, entonces ahora pasamos a humanidad Otra vez Y la avivamos Y de aquí cuando acabemos esta zona nos vamos a ir ya por el gran lobo Sif Otro de los jefes duros Y de ahí ya los 4 reyes A ver Esto era No veo una mierda No veo una mierda Vale Vale Hola Me vas a tirar otra vez Tecero Aquí hay un ¿Veis? Ese es chungo Ese vamos a intentar pasar Mira, 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 mira ¡Dios! Ufff No Mi caon su puta madre Bueno, es igual Estamos aquí al lado Vale Vamos a seguir Nos hemos quedado aquí en la niebla Aquí ya tenemos la entrada del jefe Aquí no encontraremos contra enemigos como el último jefe final Y aquí Aquí lo que vamos a hacer es correr Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Aquí hay demonios y todo, tío Nos pueden tocar mucho los huevos Nos tiramos por aquí A ver si los puedo esquivar Nos tiramos Vamos, júrate Uy, que viene Uy, que viene todo Todo a por mí Es un poco rastrero, eh Esto te corre Pero es lo mejor, eh Es que no te puedes enfrentar a todo el mundo En este juego No te puedes enfrentar a todo el mundo Creo que aquí había otra hoguera, tío ¡Mierda! Me he equivocado Tenía que haber avivado esta A ver si está ahí ¡Ay! Ahí tenemos el tío este No, tío, no desaparezca Nunca los pillo Los cara abajo estos de luz que te dan cosas Nunca los pillo Oguereta Oguereta O llevamos bien Tiene que estar por aquí Venga Aquí ya Aquí ya podemos ver un poquillo más Tengo con cuidado Con cuidado Esto lo voy a tener que cargar Y ahí tenemos un... Míralo Nosotros vamos a pasar Y aquí estaba la hoguera, tío ¿Dónde estaba la hoguera? Estaba por aquí Muy bien, ¿eh? Pero Voy a buscar la hoguera Es que creo que estaba por aquí Y por aquí había alguna Pues no Y estos son los Como los jefes finales que nos hemos cargado Son muy fáciles Cuidado con los bebés Estos bebés molestan, ¿eh? Y los vamos a matar Porque te... Mira que me van a matar Te suelen dar titanitas y eso Lo malo es que te pillen los bebés Por las espaldas Como me están pillando a mí Bueno, hostío Me acabo en la puta Vale, y en la zona esta Donde me acaban de matar Los... Los tíos estos Lo encontramos ya Aquí está la puerta del jefe No tiene pérdida O sea, es... Voy a lanzar un poquillo y ya está Lo que pasa es que contra este jefe Vamos a llegar un poco tocado de vida Porque nos tenemos que tirar por ahí Voy a poner... Voy a equipar bien Y a ver si lo consigo a la primera Tiramos Y ves, es que ya... Ya viene estocado Y no es muy difícil El problema que vamos a tener Van a ser los... Los esqueletos que nos molesten Bueno, segundo intento A ver si ahora... Así que lo hacemos ¡Eh! Suelta, tío Es que los malos son los que vayan Es que son muy rápidos Con carne cerra es que le hacemos mucho daño Y él apenas no nos toca Me va a acabar carne cerra Vámonos No Venga ¡Cabrón! Venga, tío Es malo Es malo Es malo Es como falla, tío A veces, ¿eh? El muñeco Ya se me ha acabado carne cerra Ya se me ha acabado carne cerra Vale, ya está Ya tenemos a Nito El rey del cementerio Derrotado Es fácil, ¿eh? Si venéis con... Como lo he hecho yo Carne ferrea Le vais pegando Y... Y es fácil Y hasta aquí este capítulo Señores Hasta luego